En nuestras cámaras ocultas hemos encontrado a personas maravillosas que dieron la cara por una señora mayor que quería tener una vida sexual plena, pero se encontraba con la oposición de su hija. Mamá, yo te escucho y de verdad que es que no te conozco, ¿eh? O sea, tú le estás contando además a una mujer que no conoces de nada, que tú quieres mantener relaciones con un hombre a la edad que tú tienes, viuda, que tú estás desde hace ya 12 años, mamá. Pero eso es malo, yo le estoy haciendo nada más. ¿Qué tiene que ver? Mi madre tiene derecho, por supuesto, a rehacer su vida y en eso yo no se lo puedo. Ya no me vienen relaciones. Usted puede abrir bien las piernas. Pues ya está. En esta ocasión queremos comprobar cómo reacciona la presentadora Irma Soriano ante una situación similar. Un hombre quiere regalarle un vibrador a su pareja para enriquecer su vida sexual, pero se encontrará con la resistencia de su hija, que piensa que ellos, a su edad, lo que tienen que hacer es cuidar a sus nietos y, como mucho, irse de viaje con el inserso, pero dejando la sexualidad para la gente joven. Estos papeles estarán interpretados por unas actrices. Soy Teresa Cruz, soy actriz y voy a interpretar a una hija que cree que sus padres ya son muy mayores para el sexo. Soy Rosario, soy actriz y voy a interpretar el papel de una madre que es rechazada por su hija por tener un juguete sexual. ¿Cómo reaccionará Irma Soriano cuando presencie esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Irma llega a esta heladería de Punta Umbría, en Huelva, acompañada por su marido, Mariano, que hoy es nuestro cómplice. Viene ya, viene ya, viene ya. Ese es el marido. Ahí están, ahí están. En una mesa cercana se encuentran nuestras actrices que esperan su café. ¿Esto qué es, Ría? Espera aquí, mujer, déjalo. ¿Qué es una tontería? ¿Carna? ¿Chiquilla que eso no es nada? ¿Para encarna? A ver, Amparo, por favor. ¿Mira que eso no es nada, chiquilla? Oye, ¿esto qué es? ¿Esta caja tan bonita? ¿Esto es un regalo que me ha hecho mi Antonio? ¿Qué es un regalo que me ha hecho Antonio? Oye, el Antonio, qué detallista, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Eso es un satisfacción de eso. Miren la cara de Irma cuando se da cuenta de lo que hablan las dos amigas. ¿Una sati-qué? ¿Un satisfa-satisfacción? Yo qué sé. ¡Oh, yo te he hecho la cara, la cara, la cara! ¿Qué te está llenando, qué? Pero si esto es frío. Mamá, si yo esto no lo he visto en mi vida, ¿esto para qué sirve? Pero Irma no pierde detalle de la conversación. Es que está muy cerca. Vamos, vamos, me lo ves. Se lo alberto ya para ver la novela. ¿Es un regalo que le han hecho? Pero que se lo han regalado. Sí, dice, ¿me lo ves? Esto es un satisfacción de eso, ¿cómo se llama? Que sí, que el nombre ya me lo ha dicho, pero que no sepa qué sirve. Pues yo qué sé. Que dice que es para dar placer a las parejas, a las relaciones sexuales. Anda con el Antonio y parecía tonto. Vamos a ver, ¿todavía están ustedes con estos jueguecitos, con los viejas que soy yo a los dos? Mira, eso son cosas de gente en hobby. Vamos a ver, tú dime a mí una cosa. Mira, escúchame. ¿Tú todavía tienes cama? No, eso a mí me parece una guarrería. ¿Cana o gana? ¿Cana? Esto me parece una guarrería. ¿Qué quiere que te diga? A las edades nuestras es una porquería. Ven, gana, a favor. La cara está viendo la gana de la... ¿Tú no tienes la cara de esa madre? Yo a mi madre sí. Sí, porque me hubiera encantado que se echara un novio, que me siguiera viviendo. Si mi padre es irrepetible. Hasta el momento, Irma está muy metida en la historia. Ha conectado con estas señoras que le recuerdan un poco a su madre. A ella le hubiera encantado que se echara un novio. Veamos qué ocurre cuando entra en la escena la actriz que hace de hija. La bruja. Ahí está ya, ahí está ya. La señorita Botelmeyer. ¡Eh, se encarna! Oye, niña, casi me trago. Gracias, amor. ¿Y la niña? La niña con la Lola, que la he dejado. Que dice que se quiere quedar con ella jugando un besito. Ah, vale, mierda. ¿Y papá? Ha ido a comprarle los heladitos a la niña. Son los que le gustan la niña. Mamá, te voy a decir una cosa. La niña no se puede dejar estar de lado, ¿eh? Que no. Mira, yo ya me voy a ir. No me voy a tomar ni el café, porque es que si no, pierdo el hilo de la novela. Pero te voy a decir una cosa. Cuando yo me vaya, pregúntale qué es lo que le ha regalado a tu padre. Verá la gracia que te va a hacer. ¿Qué te ha regalado a la mamá? Anda, cuéntaselo, que se lo me pasa muy bien. Una tontería, de verdad, esta mujer. Encarna, ¿has visto ese nuevo? Ese se lo ha regalado a mi padre hace tres días. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Tú mira esto. Yo no te digo nada, ¿eh? Y me voy, que ustedes habláis mucho y yo tengo mucha prisa. Venga, mi hermano. La amiga se marcha y dejamos en la mesa a las actrices que hacen de madre e hija. Mientras, Irma y su marido dejan de prestar atención y dan rienda suelta a su amor. Por favor. No sé si grabarle a ellos dos mejor, igual se pone más interesante. Hombre, ¿qué pasa? Que te ha regalado a mi padre, que estás empanada. Que una tontería, que no pasa nada, María. Un viaje. Bueno, no. Irma vuelve a mirar hacia la mesa de las actrices, muy atenta a la reacción de la hija cuando se entere de cuál es el regalo. ¿Qué es esa bolsa o qué? Chiquilla, que no pasa nada. ¿Qué detallita es mi padre? Leche. Es que me la comía, mamá. Papá es para quererlo. Y es que hay que montarle un monumento. Que sí, que sí. Eso no tengo yo la suerte de tener una persona como tú tienes con papá. Un monumento. Pero esto cuenta de qué? Del aniversario, ¿no? El aniversario en septiembre, ¿no? Sí, del aniversario del año pasado, sí. ¿Lo abro? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Esto no será lo que creo, ¿no? Eso es una satisfacción. Besos, niña. Ay, madre mía, de mi alma. Uy, qué tarde. ¿Qué satisfacción y satisfacción, mamá? Esto es lo que te han regalado, papá. Y desayunados. Bueno, sí, lo han regalado, mamá. Pero tú sabes para qué sirve esto. Hombre, yo sé más o menos para lo que es y para cuándo es. Ya claro, pero un consalador. Ay, madre mía, de mi alma. Pero que esto te lo ha regalado a ti, papá. ¿Para qué? Para nosotros, hija. Pero papá, ¿sabe lo que es esto? ¿En serio? ¿Cómo has reliado tú a papá con que es un hombre que el más bueno no lo hay? Bueno, Eva, Eva es patada. A la hija no le sienta nada bien el regalo de su padre. Y a Irma le entran las calores. Con lo que es papá, de buena persona y de hombre formado, para que papá te diga, para que papá vaya a la famosa. ¿Para que papá vaya a regalarte esto? Que yo no le he dicho nada a tu padre, hija, de verdad. ¿Que tú no le has dicho nada a papá? Entonces, papá, ¿para qué te regalaste esto? Yo qué sé. ¿Me puedes explicar? Que no se le haya ocurrido, ¿eh? Yo no he dicho nada, por Dios. Pero y vosotros todavía. Pero vamos a ver, mamá. ¿Vosotros todavía seguís haciendo guarrería? Guarrería no. Nosotros nos queremos y tenemos relaciones cuando se tercian, María, hija. Por Dios. Pero todavía tú sigues acostándote con papá. Pero María, que eso es cosa natural. Ya quisiéramos. Pero no pasa natural. Si yo estoy separada y llevo un año a dos velas. Que estoy yo separada y estoy a dos velas. Y me llevas tú 30 años. Claro. No puede, no. Es floja de remo. Mira, a ti no te da vergüenza decirle a tu hija. Está floja de remo. Que tú necesitas un satisfalle con tu marido que llevas 40 años casa conmigo. Bueno, pero te ha hecho un regalo y ¿qué vamos a hacer? Te la ha hecho un regalo y vamos a hacer que el otro. Irma cada vez está más agobiada. Y la actriz que interpreta a la hija sigue calentando la situación. ¿Te ha vuelto una vieja verde, seguro? No, no, porque te queda aquí. No, no, porque no, porque no, porque no, porque es una cosa de ella. Es un regalo que le han hecho. ¿Qué te dice, Mariana? No, primero era, mira, mira, está ahí yo. No, déjala, déjala, pero si ellos... ¿Te la aviso? Que no se lo contaron. Mira, que no puedo. ¿Qué es lo que está aquí en la mesa? Pese a los intentos del marido porque se calme, Irma no puede contenerse. La madre se levanta para tirar el regalo, pero Irma también se levanta. Ya no puede aguantar más. Es que eres una vieja chocha y además cochina y... ¡Vamos! ¡Que yo lo tiro! ¡Que yo lo tiro! Hola, hola, ¿qué tal? Hola, perdóname, perdóname. No me quiero meter en vuestras cosas, pero es que estamos cerquitas y estoy viendo a tu madre que está llorando. Perdóname, perdóname. ¡Apuro! No, no, por favor, siéntate. Perdóname, que no te moleste. No, mira, disculpa, no sé qué es lo que habrás escuchado. Es que mi madre ya está muy mayor y además dice yo muchas tonterías. Es muy mayor y está guapísima, está preciosa. Fíjate que has entrado y digo, qué guapa. Tienes a quien parecerte, hija. Muchas gracias, pero que... Perdóname. Es que estará pasando un momento raro, estará con los nervios o algo. ¿Tú te has tomado las pastillas, mamá? Porque no, Norma, ¿cómo te estás portando? Que no es nada raro que mi marido ha visto un chisme de esto. Sí, pero también se lo vas a contar, ¿no? Sí, y ahora salimos ya en los periódicos. Vamos a pregonarlo. Ahora salimos a la calle y se lo pregonamos a él. Yo no lo tengo. Como es Eva, ¿eh? No, mi vida, no, escúchame. Si tu padre... Escúchame, ¿cuántos años tienes tú? 40. Pues parece más mayor que tu madre. Muy bien. Muy bien, muy bien. Parece más mayor que tu madre. Mira, tiene la mano de la lista, papá. Mira, si tu padre le ha regalado esto, es una cosa de ellos. De ellos, claro. Es una cosa... ¿Hace daño tu madre con eso o tu padre regalándoselo? Hombre, me parece que sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen edaya para eso, ¿no? Que no... ¡Oy! 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 Vamos a ver, te lo digo en serio, te pregunto a la edad, porque es que por tu actitud, no creo, viendo a tu madre con su amiga hablar, no creo que... ¿Y a usted no le ha dado vergüenza escuchar a una señora, con la edad que tiene mi madre, hablar con su amiga, que la otra se ha ido a ver una a tenerlovela? Seguramente la turca. Vale, seguramente la turca. Y de viajecitos, del incenso, del incenso, que está muy bien. Pues es que para eso le he dado a mi madre, no para meter en una mesita de noche con una nieta que se va a quedar, que es mi hija, que se va a quedar a su casa, ¿vale? Para que mi hija vaya esta noche a llamar a su casa. ¿Tú crees que ese juguetito se lo va a dejar a tu hija jugar? Para jugar. Pues mira usted, encima de una mesa, de un bar. Pero como lo voy a tener yo en una mesa, yo no voy a tener soledad. No, 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 no pasa nada, no pasa nada, hombre. Es como un fuerte madre con la mía. ¡Dónde! Y yo no sé ni cómo... Mira, no, es que a lo mejor, a lo mejor quien lo necesita eres tú. ¡Hombre! ¿Cómo ya? ¿Estás separado o parada? Es que... ¿Cuántos hijos tienen? Una niña, pero que lo está pasando más. Vale, y tú también. Y tú también. Las madres damos todo, ¿sabes? Las madres damos todo. Sabes que tú, seguro que siento lo de la separación, porque siempre en una cultura se hace daño a uno mismo y a los hijos también. Tú tendrás una carrera, tienes una profesión que has formado como mujer. ¿Sabes quién ha conseguido todo eso? Tu padre y esta señora que está aquí. La educación que tienes y todo. Lo ha conseguido esta mujer que ahora, cuando tiene más años, como me dijo un tío al ginecólogo, una nena me dijo cuando llegó a la menopausia. Dice, mira, tú has sido siempre un pato y ahora eres un cisne. O sea, eres un cisne. Pues lo mismo te digo de tu madre. Eso no es ninguna guarrería ni ninguna historia. Tienen edad para todo lo que les hagan felices. A mí me da mucha vergüenza. A mí me da mucha vergüenza lo que está pasando. Hombre, mamá, es que pa' qué te dé vergüenza. Mire, perdóname, es que no sé, o sea, cómo se nos ha ido de las manos. Es que yo no lo he hecho con mala intención. ¿Pero qué mala intención? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una droga? ¿Esto es algo...? Pero por favor. ¿Qué es lo que te da la cabeza? Mira, sin darme cuenta que la tenía. Muy bien guapa. Tú no sabes pa' qué sirve eso. Tú sabes pa' qué sirve. Pero si tiene instrucciones. Si tiene instrucciones. Sí, pero a lo mejor ni con instrucciones, cariño. Mamá, eso es para tus partes íntimas. ¿Tú lo sabes? Bueno, vamos, menos. ¿Y a ti te hace falta eso, cariño? ¿A ti te hace falta eso? ¿Que está muerta? ¿Tu madre está muerta? Ya no siente, ya no... Hombre, pero yo creo que con la edad que tiene ya no está. Ella pa' mucho que se leo, ¿no? Para seguir haciendo el amor con más pasión. Solo tienen que disfrutarlo. Mira, eso me ha dicho Antonio, dice mi marido. Y se llama Antonio. Sí, dice, mira, para que tenemos derecho, aunque somos mayores, a disfrutar de la vida. Eso, cariño. Y yo leo, mira, que yo lo quiero mucho. Mi Antonio es buenísimo y ella lo sabe. No hay mejor padre, de verdad. Es un santo varón. Mi padre es un santo varón. Yo no le he dicho a él ni tíralo ni nada de eso. Y si ahora por la edad lo mejor y se me falla un poquito de aquí, pues te mejoro con esto. Bueno, pues que se vayan a arbingo. No, eso sí le pasa. Que se vayan a arbingo, que se vayan a bailar, que es de lo que tienen edad. Se va a sentar y todo ahí. Son cosas de la vida. Ahora te ha quitado. Y Mariano me dio una pena. Luego le pedí perdón porque... Y tú tienes otra edad. Y que hay cosas que tienes... Mariano, tú has dejado Mariano. Me llamo Vanessa. Vanessa, yo te digo que esto le va a servir más para reírse que para otra cosa. Pues yo no me reí, me lo he hecho. A mí esto me da mucha vergüenza de que mi madre, con la edad que tiene, siendo abuela como es, y teniendo una hija, y que le esté diciendo a su hija que le hace falta esto en su barrio. Pero que no, vieja. ¿Cómo que no? Que lo tire yo, de verdad. Pues mira, uy, qué mal rato, por Dios. Si tu marido te lo habrá regalado con la intención esa de decirte que yo vamos a... Pero es que yo lo he visto con cariño y todo. Fíjate, con cariño. Esa es que tú le has faltado cualquier chumina a papá y le habrás vuelto loco mamá. Te prometo que yo no he dicho nada, te prometo de verdad. Este va a ser como juguete de la risa para ellos. Pues que se comience a estar quieto y ponte bien. Y va a ser una cosa que es que no están haciendo nada malo. ¿No te da vergüenza a ti decir eso a mí? ¿A mí vergüenza? Yo cuando lo necesite de mi marido o yo misma, si fuera mi madre y lo quisiera, yo se lo compraba. ¿Ah, sí? Mi madre murió hace años y mi madre quedó viuda, joven, guapa. Y yo, ojalá se hubiera echado un novio, un compañero de vida. Mi padre va a estar siempre en su sitio. Pero bueno, ya esto es otro tema. Pero te lo digo de verdad, a mí vergüenza al contrario. Es que hay un momento que parece que tenemos una edad. Tú eres más joven que yo. Pero hay un momento que tenemos una edad y ya no tenemos derecho a nada. O sea, nos va a decir la sociedad lo que podemos hacer, lo que no. O sea, te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Cariño, parece más mayor que tu madre. Abre un poquito la mente. Hombre, desde luego, mi madre se abre demasiado por lo que veo. Mi madre se abre demasiado por lo que veo. Demasiado. Mira, yo no quiero más problemas. Levántate, coge la bolsa y la tiras a la papelera. Que no quiero más problemas. No quiero más problemas. No, que tiro, que lo tiro. La madre hace el amago de tirarlo. Pero miren cómo reacciona Irma. No le hagas caso. No le hagas caso. Mira cómo estoy, mira cómo está. Te lo digo de verdad. Que no, que es un marcado. Pero la actriz que hace de hija aprieta más la situación y amenaza a la madre con dejar de ver a su nieta. Hombre, escúchame, yo ahora mismo me estoy planteando que mi hija a lo mejor no debe de quedarse con unos abuelos que nada más que están pensando. Que son viciosos, que son viciosos. Hombre, un poquito, porque tienen edad. Ahora ya sopita caliente, haga el calor que esté haciendo. No, cositas de abuelo, ¿no? Que nosotros salimos mucho a un parque. Y vamos a bailar y salimos. Guapísima, chiquita, viva, hija, chiquita, viva. Y tu padre es súper enamorado de ella. Y ahora lo que te digo. Irma coge el regalo de la papelera. No va a consentir que la madre lo tire. Esto es un juego para ellos. Esto lo van a pasar genial. Y si encima funciona, no te digo nada. Desde primera hora empatizó con esta madre y no dudó en defenderla de los ataques de la hija. Es una persona maravillosa y salimos para decírselo. El amor no tiene edad y tú eres una persona maravillosa. Si me pudiera ver a mi madre así, con esta energía y esta fuerza y estas ganas. Mariano. 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 ¿Tú qué opinas de todo esto, Mariano? Es que la he visto sufriendo tanto y por eso es que de verdad es que hay personas que piensan yo lucho mucho con el edadismo porque es como que nos vamos convirtiendo invisibles y sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Entonces estaba viendo un gesto, por eso digo es que tú pareces mayor a la hija mayor que la madre. Y es como a un lado ya no tienes derecho, ya no tienes con todo lo que han hecho con nosotros. Es que yo pienso en mi madre que está aquí al lado y es que la mataría de pena. Yo soy muy prudente, ¿no? Pero es que hay un momento que cuando a la mujer ya se le caía la lágrima es que ella veía que estaba sufriendo lo más grande por nada, por nada. No tiene derecho a nada, pero sí a cuidar de la nieta, que no le falte de nada y a darle y a regalarle los valores más bonitos de la vida, que es quererse y respetarse. Claro, si es que al final es eso, ¿no? El amor no tiene edad, el sexo no tiene edad. Siempre que se pueda y se quiera... Claro, puedes hacer lo que tú quieras. Ya te digo, ese juguete va a ser eso, le va a dar más risa que otra cosa. Claro. Por su edad, por... Vamos a leer las instrucciones, esto por aquí, por allá. En fin, que no pasa nada, que no es sinónimo de fíjate con la edad que tienen y el vicio que van a pensar. A ver si lo coge la niña. Ya no te dejo. Eso es lo peor de todo. Ya no te dejo a la niña. Me rompí el corazón. Te rompías el corazón. Tú y nosotros nos has hecho reír, nos hemos emocionado y he comprobado lo que yo ya sabía hace mucho tiempo, que tú eres una persona súper maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!